Buenas, soy Emilio Márquez y hoy estoy un día en la oficina de OnTranslation, empresa que se dedica tanto a temas de traducción como a guía, soporte, servicio y acompañamiento a aquellas empresas que quieren realizar el proceso de su internacionalización. Para ello, hoy tenemos a Oscar Nogueras. ¿Qué tal, Emilio? Justamente, el acompañamiento es la palabra. Porque es que precisamente hay que construir relaciones de confianza medio-largo plazo y no da un servicio puntual, sino mejor tener un proveedor de confianza con el que se haga un acompañamiento juntos en ese camino que tiene que llevar al éxito empresarial. Justamente. Y para empezar, quería preguntaros acerca de cuáles son los pilares de la cultura empresarial de OnTranslation para que os conozcan qué es aquello que como empresa os hace humanos. Yo creo que justamente la palabra sería somos personas que tratamos con personas. Es decir, basta ya de los presupuestos automáticos a través de... Pongo el número de palabras y me sale un presupuesto. A nosotros lo que nos interesa es conocer a quién tenemos al otro lado y poder saber exactamente qué es lo que necesitan. Por lo cual... En realidad, ¿qué quiere conseguir? ¿A qué público concreto? Y en qué fase está, ¿no? Sí, porque tampoco es que estamos hablando de vamos a llevar nuestra página web al alemán. ¿Vale? Pero alemán, ¿qué tipo de público? Porque dependiendo del tipo de público, incluso la zona, el idioma, el dialecto puede ser completamente distinto. Dentro del mismo país, con un idioma muy controlado. Entonces, soy personas que comunican y hablan con personas... Y justamente esto nos lleva a... Yo creo que sería nuestro siguiente valor más importante, ¿no? Nosotros trabajamos con una red... Bueno, somos 11 personas en Barcelona, pero trabajamos con una red muy importante de colaboradores en todo el mundo. Es decir, el networking para nosotros es muy importante. ¿Qué te voy a contar a ti de networking? No, y precisamente ese tener personas en todo el mundo ayuda a que se pueda trabajar culturalmente, precisamente, cada una de esas traducciones. Exactamente. Y es justamente esto, ¿no? La cultura, ¿no? Para nosotros tenemos el respeto máximo a todas las culturas. Además, el inglés no vale para todo y hay muchísimas culturas, lenguas minorizadas, que, bueno, que también salen proyectos a esos idiomas, ¿eh? Si alguien se tuviera que plantear qué nos diferencia de Google Translate, ahí está clarísimo servicio personalizado. Es totalmente lo contrario a, simplemente, a meter en Google Translate. Eso es ofrecer calidad, serlo personalizado. Pero, ¿cuál es, precisamente, el valor añadido que hace a un translation diferente y especial dentro de la competencia? Yo creo que es, justamente, el plus cultural que damos a todos los proyectos, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos de manera holística. No hacemos unas traducciones de, simplemente, dame tu texto y yo te devuelvo un texto, ¿no? Nosotros miramos el texto dentro del contexto en el que sale este texto, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un packaging de un producto, tenemos que saber a qué mercado y hacia qué cultura va para poder, realmente, localizar ese mensaje, ¿no? Yo, a veces, que pongo como ejemplo, trabajamos para un producto de juguetes bastante grande y, entonces, ellos, cuando quieren sacar un producto, pero depende de qué país es del medio oeste, ¿no? El medio oeste, justamente, pues, decimos que tienen que retocar la imagen, ¿no? Porque no solo comunica las palabras, la imagen también comunica, el color, etc. Y hay muchos emprendedores, cuando me piden mentoría o aquellos donde invierto, que plantean internacionalizar, pero es un proceso, en sí, bastante complejo. Para aquel emprendedor que se esté planteando, precisamente, ese proceso de internacionalización, por la experiencia de vuestros clientes, ¿qué recomendaciones y trucos le recomendarías a alguien que siga internacionalización? Lo más importante es no ir con prisas, porque hay muchos clientes que nos vienen y nos dicen nos queremos internacionalizar a diez países. ¿Realmente vas a poder dar servicio a diez países? Yo creo que es un poco hacer un plan, ¿no? Por esto es lo que comentábamos, de ser partners, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando una relación a largo plazo. Hagamos un plan, traduce, por ejemplo, si estamos hablando de e-commerce, una parte de tu catálogo y, a partir de aquí, cuando ya tengas el retorno de la inversión que te has gastado en abrir logística o abrir o en traducción o en comunicación, etc., cuando ya tienes el retorno, seguimos con el catálogo o abrimos otro país. Por eso realmente yo creo que es importante, pues esto, hacerlo todo con cabeza, no abrir como elefante en una cacharrería, ¿no lo dicen? Pues precisamente como complemento a lo que nos comentaba Óscar, yo comentaros que el internacionalizar no es comprar el dominio del país, el punto FR, etc., sino hay que entender en qué país estamos entrando. Nunca jamás hay que tomar un conjunto de países como en todos. O sea, Latinoamérica no es en sí un común global de algo unificado, sino que cada país tiene su cultura, su isoincrasia y sus métodos completamente de trabajar y de poder colaborar. De hecho, eso es lo interesante de tener un partner siempre local que nos indique cuáles son sus detalles culturales, cómo trabajan concretamente para internacionalizar con éxito. Y para aquellos que quieran conocer o quieran contactar con vosotros, ¿dónde pueden comenzar una conversación de humano a mano precisamente con un translation? Pues obviamente web, teléfono, obvio, LinkedIn, que tú sabes que estamos muy activos. Interactuamos, interactuamos mucho con LinkedIn, de hecho. Twitter, obvio, y ahora hace poquito que hemos empezado con Instagram y bueno, pues ahí estamos intentando tocar también Instagram y poner fotos interesantes y todo esto. Y en YouTube también. Dejaré las URL para que podáis contactos con ellos y plantearos. Si os gusta este vídeo, like, manitas arriba. Si nos ha gustado, manitas abajo. Dejar comentarios y preguntas que os responderemos lo más en tiempo real posible. Y si os gusta, podemos plantearnos hacer un live, un streaming largo, solo específicamente para temáticas de traducción e internacionalización. Depende de vosotros y de vuestro apoyo para que nos animemos y nos lancemos con ese live. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme entrevistar. Gracias, Emilio. Y a vosotros saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. Chao, chao, chao.